Esto lo tienen que tomar en cuenta. Hay una grave crisis en el Poder Judicial y hay una crisis de gobernabilidad. Está rebasada la Corte. Aún cuando quisieran arriba que se impartiera justicia, con honestidad, ya no pueden. ¿Y qué cosa es lo que está pasando con los jueces? Que tienen muchísimo poder, pero en exceso. No hay ningún control. Hablando de los contrapesos, no tienen ningún contrapeso. A lo mejor si se hace una valoración, lo más necesario de cambiar o lo que urge más es abajo, o sea, de la base hacia arriba. Pero eso lo tienen que analizar los legisladores.